Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. El grupo que me contesta es buenísimo, hay muchos jugadores con muchas ganas de laburar y no venimos a cambiar demasiado sino agregar cosas. Yo coincido bastante con el laburo que se hizo así que me parece que estamos en buen camino con mucha gente y con muchas ganas de trabajar en lo nuevo, digamos. Mejorar un poco el laburo de la defensa me parece que es algo importante para el equipo y mejorar también la dinámica. Queremos jugadores que corran, que corran mucho y que tengan dinámica para jugar tanto cuando corremos con la pelota o cuando defendemos. Pero eso creo que es lo más importante que le queremos agregar al laburo. Desde 2015 y 2014 fueron dos años en donde se trabajó mucho las destrezas y se mejoraron, se mejoraron con mucho. Así que eso es como un laburo que tenemos hecho. Tenemos que seguir sobre eso pero me parece que es lo más rescatable. Y después el grupo de jugadores que sigue siendo el mismo, creo que muy pocos se han agregado pero un grupo que está acostumbrado a laburar seriamente, con mucha intensidad en los entrenamientos así que eso es, digamos, seguimos sobre el mismo camino. Me encanta porque nosotros lo que queremos es competir con los mejores así que si es en la primera ronda mejor todavía. Estamos preparados o vamos, todavía no, pero vamos a estar preparados para competir. Así que me parece un grupo buenísimo porque, digamos, el objetivo de todos es entrar al top 14 por el hecho de jugar con los mejores. Si a nosotros nos toca jugar con los mejores antes, mucho mejor.